Mamá, me prometiste un helado, son las 6. Estás de coña que viene así. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el plan? Yo da igual, no pasa nada. Bueno, vamos a cualquier lado a tomar algo. Pues yo lo que quiero es tomarme una cerveza y estar. Pues vamos. Con 9 años me escapé de casa por primera vez. Cuando me acabe el helado, vuelvo. Pensé. Pero no tenía ninguna prisa. Las siestas de mamá podían durar horas. Recuerdo no sentir miedo. Cuanto más me alejaba de casa, más ligera me sentía. ¿Vamos al final al bar de mi padre o no? Pero, ¿tiene opciones veganas? Tengo pena porque tengo... Tengo pena porque tengo... Tengo pena porque tengo... A pesar de toda la belleza que estaba descubriendo, nada conseguía captar mi atención por más de un minuto. Me sentía una intrusa en mi propia ciudad. No sabía de dónde podía venir este vacío. Hasta que vi el tío vivo. En ese momento lo supe. La chava de menos. Mamá. ¿Qué compras de helado? ¿Por qué iba a montarme? Si ella no estaba para ver cómo lo hacía.